... ...esta noche se celebrará el Pleno para la cesión de la Salchip... ...el Ayuntamiento realiza una campaña de concienciación sobre absentismo... ...el Centro Agropecuario Provincial entrega 40.000 árboles y arbustos... ...a los municipios de la provincia... ...justa victoria del Pozo Blanco ante el Antoniano. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es jueves 15 de abril, hablamos del tema de la Salchip... ...en concreto de la cesión de parte del edificio a la Junta de Andalucía... ...para la instalación, la apertura de la oficina comarcal agraria... ...los Pedroches I en una parte de dicho edificio. Esta noche se va a celebrar el Pleno Extraordinario... ...en el que se va a aprobar esa cesión. De hecho, el orden del día tiene tres puntos. Pronunciamiento sobre la declaración de urgencia de dicho Pleno... ...la ratificación de la modificación de uso dotacional... ...de la parcela en la que se encuentra... ...y la mutación de manial externa del inmueble de la Salchip... ...bueno, como saben, el tema de esta cesión... ...ha provocado reacciones en uno y en otro sentido. De hecho, hoy hemos recibido por parte de un grupo... ...literalmente dicen los abajo firmantes profesionales... ...ciudadanos interesados por la cultura, la historia... ...y el patrimonio histórico de Pozo Blanco. En concreto, estamos hablando de los historiadores e historiadoras... ...Juan Bautista Carpio Dueña, Juan Operador García... ...Conrado Castilla, Carmen Jiménez, Manuel Vaca... ...Matías Sánchez y María Jesús Sánchez Raya... ...y el filólogo de la Universidad de Cádiz... ...Bartolomé Pozuelo Calero, como decimos... ...manifiestan su oposición a esta decisión... ...dicen, tomada por sorpresa, con urgencia... ...de forma unilateral y en solitario... ...por el Partido Popular en Pozo Blanco. Las razones que arguyen para estar en contra... ...es que la Salcha es uno de los escasos ejemplos... ...de patrimonio arquitectónico de valor singular... ...que se conservan en Pozo Blanco... ...además de ser una manifestación del espíritu... ...emprendedor y de iniciativa que ha caracterizado... ...desde siempre a los habitantes de Pozo Blanco... ...que merece un tratamiento arquitectónico unitario... ...para garantizar su conservación y puesta en uso... ...sin alterar completamente las características... ...que lo hacen único y sin recurrir a parches... ...ni soluciones improvisadas compartimentando el espacio... ...y que desde hace varias legislaturas... ...los distintos partidos políticos... ...que han concurrido a las elecciones municipales... ...han asumido en sus programas... ...el proyecto de creación de un centro... ...dedicado a la cultura y patrimonio histórico... ...en la Salchi... ...incluido el Partido Popular... ...y que se considera que el uso es el que de forma unitaria... ...hay que darle al edificio... ...por todo ello considera la cesión por parte del Ayuntamiento... ...entre institución de espacios dentro de la Salchi... ...para convertirlos en oficinas... ...que según el manifiesto... ...podrían ubicarse en cualquier otro sitio... ...dicen rompe la unidad... ...y ataca los valores patrimoniales... ...del edificio hipotecando... ...la capacidad de futuras corporaciones... ...para actuar en el mismo. Por otra parte... ...el equipo de gobierno defiende... ...que la mejor manera de defender la Salchi... ...es abrirla... ...y dotarla de un uso... ...de aquí cualquier edificio... ...que está cerrado... ...todo el tiempo que lleva cerrado... ...la Salchi... ...pues está irremisiblemente condenado a la ruina... ...en este sentido... ...se ha pronunciado... ...el concejal de Cultura... ...Juan Bautista Escribano. Me encuentro aquí en este edificio de la Salchi... ...para defender el proyecto que se va a realizar... ...y para explicar el porqué de este proyecto... ...no es negativo... ...ni menosprecia en absoluto... ...la actividad cultural... ...ni la cultura en general de Pozo Blanco... ...para ello me gustaría... ...dar tres claves importantes... ...la primera... ...es que con este proyecto... ...se pone fin al cierre de la Salchi... ...por más de 40 años... ...protegiendo así un bien patrimonial... ...encima para uso y disfrute... ...de todos los ciudadanos de Pozo Blanco... ...y a coste cero para el Ayuntamiento... ...en segundo lugar... ...la excepción del uso de este edificio... ...es solamente para una tercera parte... ...y manteniendo su estructura por completo... ...y tercero muy importante... ...este proyecto... ...no limita que se pueda utilizar este edificio... ...para un uso cultural... ...ni implica que no se puedan realizar... ...actividades culturales en su patio... ...como se han venido realizando hasta ahora... ...creo que es muy importante que se sepa... ...que la cultura no es algo independiente de la sociedad... ...va ligada a todos los aspectos de la sociedad... ...¿por qué?... ...porque la cultura la conforman personas... ...que hacen cultura... ...personas que consumen cultura... ...en la cual tenemos ahí una responsabilidad muy importante... ...de la educación, desde la base... ...para formar a esos consumidores de cultura... ...y por último... ...el mecenago patrocinio... ...¿para qué?... ...para dignificar a todos aquellos... ...que hacen cultura... ...tenemos un claro ejemplo en nuestra comarca... ...que es nuestra cooperativa... ...gracias a la riqueza de la cooperativa... ...y al progreso de la cooperativa... ...se puede tener una fundación... ...como la Ricardo Delgado Vizcaíno... ...que vela por los intereses culturales... ...y ayuda a atraer artistas de todo tipo de panorama internacional... ...a nuestro pueblo... ...resulta injusto decir que este proyecto... ...se ha dicho que son unas simples oficinas... ...para mí es mucho más... ...van a desplazar un proyecto... ...cultural... ...que se realizó en 2010... ...un proyecto... ...que lleva ya 11 años... ...totalmente parado... ...del cual no hay ningún tipo de avance... ...ni económico... ...ni por supuesto de suelo... ...porque hay que saber... ...que el suelo sigue siendo... ...comercial y social... ...y no se puede realizar aquí ningún uso cultural... ...cosa que nosotros vamos a cambiar en el siguiente pleno... ...para demostrar... ...que queremos realmente hacer aquí... ...dotar esto de un uso cultural... ...creo que es que es muy sencillo... ...dar opiniones... ...lo digo del respeto absoluto... ...dar opiniones sin tener responsabilidad de gobierno... ...lo que resulta curioso... ...es que personas que emiten esas opiniones... ...han tenido la responsabilidad... ...y la oportunidad... ...de dotar este edificio de un uso cultural... ...y ahora nos lo exigen a nosotros... ...habría que preguntarle el por qué no lo han realizado a ellos... ...por último me gustaría decir que... ...que el equipo humano que conformamos este gobierno... ...y del cual los ciudadanos le han dado responsabilidad... ...asumimos esa responsabilidad de gobierno... ...y hacemos esta iniciativa... ...con la total certeza... ...de que es una buena propuesta para Pozo Blanco". Y por su parte el concejal de patrimonio... ...del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...historiador y arqueólogo Alberto Villarejo... ...ha defendido hoy que la mejor forma de proteger... ...un edificio patrimonial como la Salchi... ...es darle un uso respetuoso con su arquitectura... ...y no mantenerlo cerrado durante décadas... ...y sujeto a los daños que provocan el desuso y el olvido... ...causantes de que miles de pozalbenses... ...no lo hayamos podido ver nunca abierto al público... ...y con utilidad para nuestro municipio. Villarejo ha defendido por ello... ...que la instalación de la nueva OCA... ...en una parte del inmueble... ...no significa hipoteca alguna... ...sino todo lo contrario... ...pues supone la reactivación definitiva de la Salchi. Ha añadido que esta iniciativa facilitará... ...que se puedan encontrar proyectos viables... ...para el resto del inmueble... ...que por vez primera tendrá aprobados usos culturales... ...algo que nunca se impulsó hasta ahora... ...por los equipos de gobierno anteriores. El concejal ha recordado... ...que la intervención en el tercio de la Salchi... ...que utilizará la OCA... ...cuenta con todos los informes urbanísticos... ...y jurídicos favorables... ...será financiada al completo... ...y supervisada por la Junta de Andalucía... ...que es la administración que tiene... ...las competencias en defensa patrimonial. En cuanto a la diversidad de usos... ...ha recordado que no es una propuesta novedosa... ...sino que significa volver a la idea... ...que se manejó antes de que se hablase en 2009... ...del Centro de Patrimonio... ...una iniciativa que por sus elevados costes... ...cuatro millones y medio de euros... ...nunca se llevó a cabo... ...y sigue hoy siendo inviable. También se estima desde el equipo de gobierno... ...que tras dejarle en un cajón... ...sus propios impulsores durante años... ...al ser inabordable... ...ha quedado superada por las nuevas tendencias... ...que priman hoy en gestión cultural... ...al tiempo que supondría duplicar espacios... ...pues muchas de sus funcionalidades... ...ya están cubiertas en Pozo Blanco... ...o en vías de hacerlo... ...tras inversiones de los últimos años. Villarejo ha recordado en este sentido... ...que el peso en su programa electoral de 2007... ...prometía diferentes usos compartidos en la Salchi... ...la instalación de administraciones como el Centro Comarcal de Empleo... ...o el Centro de la Seguridad Social... ...por lo que resulta incoherente que ahora los mismos que proponían eso... ...consideren que la OCA no es respetuosa con el edificio... ...no creo que a la Salchi le convenga un debate estéril y oportunista... ...sino que la abramos al fin para protegerla con usos tan respetuosos... ...como un mejor servicio a nuestros agricultores y ganaderos... ...que conecta con su propia historia... ...al tiempo que trabajamos para añadirle uso viable y sostenible... ...en el tiempo explicado al Edil. El Concejal de Patrimonio ha concluido diciendo que proponer como única alternativa... ...la inacción y que la Salchi siga cerrada... ...como la ha estado durante los últimos 40 años... ...sometida al desgaste del paso del tiempo y el desuso... ...no es defender el patrimonio de Pozo Blanco... ...que ya sufrió daños importantes en el pasado... ...con el derribo total de la Casa de la Viga... ...y su posterior reforma poco respetuosa con el inmueble... ...en realidad según ha explicado el Concejal de Patrimonio... ...historiador y arqueólogo... ...es justamente lo contrario... ...por lo fundamental es protegerla, darle uso, abrirla... ...y ponerla en valor. El Ayuntamiento de Pozo Blanco está realizando una campaña... ...de concienciación y sensibilización... ...para la prevención del absentismo escolar... ...dirigida a todos los centros educativos de la localidad. En la misma han participado... ...600 alumnos y alumnas... ...de sexto, de educación primaria... ...y de primero y segundo de ESO... ...la formación se ha realizado de forma online... ...siguiendo, como es habitual, las normas de seguridad... ...utilizando material audiovisual... ...donde se ha transmitido al alumnado... ...la importancia de asistir a clase... ...además, el Ayuntamiento le ha entregado un cuaderno... ...a todos los participantes con el lema de la campaña... ...yo si voy a clase... ...sobre este tema, por cierto... ...hablábamos esta mañana con la concejala de infancia... ...María Fernández, en una entrevista que le ofreceremos en breve. Pues desde la Concejalía de Asentismo Escolar... ...como anteriormente hemos mencionado... ...en las redes sociales también ayer se publicó... ...se viene trabajando la campaña de prevención de asentismo... ...como todos los años... ...es verdad que Pozo Blanco tiene una tasa mínima de asentismo... ...y muy controlada e intervenida desde los centros... ...y servicios sociales... ...pero tan importante es tener una tasa baja... ...como mantenerla... ...para mantenerla hay que trabajar día a día... ...y es verdad que en este tiempo de pandemia... ...pues se han surgido a lo mejor nuevos casos de... ...de asentismo... ...debido un poco pues que... ...hay variedad de percepción de... ...de este tema del COVID ¿no?... ...hay familias pues que a lo mejor al inicio de curso... ...se le planteaban dudas... ...incertidumbre... ...que pasará, que no pasará... ...es verdad que a inicios del curso académico... ...sí registramos algún caso más de falta de asistencia... ...pues por estos motivos... ...además las familias lo justificaban así... ...que no era justificable porque... ...desde la Junta de Andalucía o el Gobierno Central... ...no se prohibió en ningún momento... ...que fueran al colegio ¿no?... ...entonces mientras eso esté ahí... ...era obligatorio asistir... ...es verdad que conforme fue pasando un poco... ...el inicio del curso... ...los niños volvieron a asistencia... ...y es verdad que estaba muy controlado aquí en Pozo Blanco. La Junta de Andalucía ha vuelto a reclamar al Gobierno... ...herramientas jurídicas necesarias... ...para poder actuar ante la pandemia... ...si finalmente decae el estado de alarma... ...sí lo ha manifestado el Consejero de Salud y Familia... ...Jesús Aguirre... ...en el Pleno del Consejo Interterritorial... ...del Sistema Nacional de Salud... ...donde ha solicitado un cambio legislativo... ...de la Ley Orgánica 3 barra 86... ...para que ofrezca instrumentos necesarios... ...para gestionar de forma autónoma la pandemia... ...por otro lado... ...Aguirre ha solicitado a la Ministra de Sanidad Carolina Darias... ...una postura contundente... ...sobre el artículo 14 de la Ley 2 barra 2021... ...por la que se rige el cumplimiento de la normativa... ...por parte de equipamientos culturales... ...espectáculos públicos y otras actividades recreativas... ...sobre este asunto el Ministerio ha manifestado... ...que la norma es de obligado cumplimiento... ...a la vez que ha emplazado a analizarla... ...en el seno de la Comisión de Salud Pública... ...respecto a la vacunación... ...el Ministerio ha informado a las comunidades autónomas... ...de la paralización temporal... ...de la llegada de vacunas de Hansen... ...y que para Andalucía supone... ...un envío de 26.150 dosis... ...en estos momentos... ...su reparto está a la espera de los informes técnicos... ...que utilicen su distribución... ...Andalucía ha solicitado que las segundas dosis de AstraZeneca... ...se administren a aquellas personas... ...que así lo soliciten de forma voluntaria... ...una vez concluida... ...la actual inoculación de las primeras dosis... ...en personas de 60 a 69 años... ...de igual manera también ha solicitado... ...la posibilidad de que se espacie la segunda dosis de las vacunas... ...de Pfizer y Moderna... ...de forma que podamos avanzar en la vacunación... ...de un mayor número posible de personas en el menor tiempo... ...peticiones pendientes de evaluar en el seno de la Comisión de Salud Pública. El Centro Agropecuario Provincial ha entregado a los municipios... ...de la provincia de Córdoba alrededor de 40.000 plantas... ...entre árboles y arbustos de más de 100 especies vegetales... ...una actividad enmarcada en la campaña... ...que cada año pone en marcha la Diputación de Córdoba... ...para el embellecimiento y mejora... ...de las zonas verdes municipales... ...según el delegado de Agricultura de la institución... ...Francisco Ángel Sánchez... ...entre el material vegetal suministrado... ...se encuentran... ...coníferas, frondosas, arbustos y parmáceas... ...con presencia de las típicas especies... ...que se utilizan en la jardinería mediterránea. Ha explicado que las plantas se han cultivado... ...en el vivero provincial ubicado en el Centro Agropecuario... ...adscrito a la Delegación de Agricultura... ...donde la Diputación lleva a cabo... ...todas las actuaciones y actividades... ...relacionadas con el desarrollo del sector agroganadero... ...y agroalimentario de la provincia. El servicio de suministro de plantas... ...se complementa con el asesoramiento y asistencia técnica... ...a los municipios de la provincia... ...en materia de jardinería y paisajismo. El delegado ha reiterado que este servicio... ...forma parte de la apuesta de la Diputación de Córdoba... ...por el desarrollo del concepto de infraestructuras verdes... ...espacios urbanos de calidad más sostenibles... ...integrados ambientalmente en el entorno. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...ha tomado conocimiento del informe presentado... ...por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia... ...Administración Local... ...en el que se desarrollan las cuatro líneas de ayudas... ...que se convocarán en las próximas semanas... ...dirigidas a las entidades locales andaluzas... ...por un importe total... ...de 21.531.510 euros. ...hemos sacado cuatro líneas de ayudas... ...tres de ellas que ya... ...se activarán este mismo mes de abril... ...y una cuarta, que será en el mes de mayo... ...y son ayudas dirigidas fundamentalmente a los municipios... ...para que realmente puedan poner en valor... ...tanto su patrimonio como sus instalaciones municipales... ...hablamos de oficinas de turismo y de otros edificios... ...para los próximos años ¿no?... ...en este sentido se movilizan 21.600.000 euros... ...y esa cuarta línea de ayudas... ...además de la de municipios turísticos... ...la de la mejora de las infraestructuras... ...en medios digitales para los ayuntamientos... ...pues también, como te decía... ...esa cuarta línea es una línea fundamental... ...y es precisamente para todos aquellos municipios costeros... ...casi seis millones de euros para que puedan poner... ...en marcha y puedan poner en valor sus playas... ...el acondicionamiento de sus playas... ...de cara a la próxima temporada de verano... ...yo creo que sin duda, eso ha sido un año muy complicado... ...pero estoy convencido de que muchos pequeños municipios... ...y también otros importantes... ...van a saber aprovechar estos recursos... ...para, como te decía, ser capaces también... ...de poner sus ciudades mucho más bellas de lo que ya lo son... ...y de ofrecer mejores servicios... ...y de más calidad en un momento tan complicado como este... ...y en un sector que necesita de estas inversiones... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...y de la Consejería de Turismo... ...para precisamente poder empezar con esa recuperación ansiada... ...que esperamos todos a lo largo de este próximo viernes. ...saben ustedes que desde algún tiempo... ...no tenemos un espacio de noticias deportivas... ...dentro del informativo... ...la razón por optimizar los recursos creemos que era duplicar... ...de manera innecesaria la información... ...ya que nuestro compañero Javier Moreno, como saben... ...les ofrece después todas las noches un espacio deportivo... ...lo que creaba además un problema habitualmente... ...pues seleccionábamos una noticia... ...con lo cual podía dar lugar a malos entendidos... ...de que había días que... ...bueno, había más de una noticia de calado deportivo... ...pero si poníamos más de una noticia... ...pues insistíamos... ...le dábamos mucho espacio... ...a los deportes dentro del informativo... ...una información que después se iba a repetir... ...ampliada en nuestro espacio deportivo. Hoy vamos a hablar de deportes... ...vamos a darle una noticia... ...razón, porque les recordamos... ...esta noche a las nueve... ...se celebrará ese pleno extraordinario... ...en el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...con lo cual no va a haber... ...hoy espacio deportivo... ...de nuestro compañero Javier Moreno. Ayer hubo jornada intersemanal de fútbol... ...estamos hablando de esa fase final permanencia... ...como lo ha denominado... ...la Federación Andaluza de Fútbol... ...el Club Deportivo Pozo Blanco... ...se impuso ayer con justicia... ...al Atlético Antoniano de Lebrija... ...un partido que se puso de cara... ...pero que inmediatamente... ...al minuto siguiente... ...empató... ...el equipo de Lebrija... ...el Atlético Antoniano... ...y que finalmente acabó... ...llevándose el equipo blanquillo... ...por dos a uno... ...en el tiempo de descuento. La verdad es que el partido ha sido bastante disputado... ...un inicio de partido donde había un juego muy físico... ...y a medida que íbamos pasando los minutos... ...sí es verdad que hemos encontrado ese gol... ...en acciones a balón pará... ...pero recibir un gol tan pronto... ...cuando lo hemos iniciado nosotros con el 1 a 0... ...parece ser que nos ha hecho un poco recular... ...y hemos cambiado un poco en la segunda parte... ...hemos intentado mejorar cosas en el vestuario... ...metiéndose jugadores de banda por dentro... ...moviendo piezas... ...y como tú bien has dicho previamente... ...este equipo cree... ...este equipo hasta el minuto 94 cree en la victoria... ...y hoy el fútbol nos ha devuelto un poco... ...todo lo que no hemos recibido... ...contra partidos que en la primera fase no hemos podido ganar. Bueno, la segunda parte sí es verdad que hemos estado mucho mejor que en la primera... ...debido a corregir esos pequeños errores que estábamos cometiendo... ...y a una lectura de partidos... ...en los cuales sí hemos llevado a cabo lo que queríamos conseguir... ...y al final pues en esa última jugada... ...Mori delante del portero ha estado muy acertado... ...y hemos ganado y al final al cabo pues hoy... ...lo que el otro día a lo mejor no pudimos conseguir en los barrios... ...hoy el fútbol nos lo ha devuelto. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Esta noche se celebrará el pleno para la excesión del Salchip. El Ayuntamiento realiza una campaña de concienciación sobre absentismo. El Centro Agropecuario Provincial entrega 40.000 árboles y arbustos... ...a los municipios de la provincia. Justa victoria del Pozo Blanco ante el Antoniano. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos con la situación de Pozo Blanco. ...puedan ser, sean responsables.